Con la inauguración de este Centro de Inteligencia de la Policía Federal, hoy damos un paso en la transformación de los cuerpos policiales del país. Se trata de un verdadero cerebro informático de las fuerzas del orden, que cuenta con tecnología de punta para la generación de inteligencia policial. De esta manera, la policía podrá ir un paso adelante de lo que va la delincuencia. Tomará tiempo, pero desde luego este es el camino que necesitamos recorrer. Este es el búnker que construyó el expresidente Felipe Calderón, de la mano con Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de México. Este búnker fue diseñado y basado en una serie policiaca de los Estados Unidos. Se hablaba maravillas de este gran centro de inteligencia, pero la verdad era otra. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo muestra al pueblo de México. También conocido como Búnker de Inteligencia, el cual tenía el objetivo de combatir la delincuencia organizada. Dicho lugar fue inaugurado en noviembre del año 2009, contando con la presencia de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. Su construcción costó 3.346 millones de pesos. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este inmueble tiene tres niveles subterráneos y un nivel superior, dando un total de 10.580 metros cuadrados. Asimismo, la construcción cuenta con un túnel de 400 metros iluminado y climatizado durante las 24 horas del día y conectaba con la oficina de García Luna y los diferentes niveles del lugar. Fueron construidos cuatro módulos, seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. En la sala de operaciones se instalaron mapas y bases de datos como el registro de huellas dactilares y el de vehículos. En su momento, al lugar fue invitada la exdirectora de la DEA y el exjefe de la Policía Internacional, Interpol. Asimismo, había pantallas que conectaban con cámaras de videovigilancia, las cuales registraban ubicaciones clave del país, como centros fronterizos, aeropuertos y carreteras federales. De igual manera, contaba con pantallas de monitoreo para el seguimiento de operativos en vivo. Sin embargo, se trataba de grabaciones a desatiempo. Así lo puntualizó Rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La creación del inmueble fue basado en series policíacas de televisión. Así lo reveló la actual administración. La Guardia Nacional es la institución que actualmente se encarga de las instalaciones. En dicho lugar operan 130.000 miembros de la institución de seguridad. Y fue así como el presidente de México abrió las puertas de este gran búnker para que el pueblo de México lo conozca. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal. El mejor conocido como el búnker. Una construcción de tres pisos subterráneos 10.580 m2 que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de sus excedentes. El búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa sin licitación a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado Edificio Inteligente, que quedó incompleta. La transnacional Hewlett-Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los tres pisos del centro de inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron cuatro módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADE. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker. Justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un arcotúnel político con los grandes capos de la droga. José Isela nos va a explicar en qué consiste todo esto. que esto no es nada de lo que van a ver en toda esta instalación llamada búnker. Sí, estuve ahora. Pasé por el túnel ese, que es impresionante. Pues de que hubo mucha prepotencia en todo, muchos excesos. Porque esto es un asunto que no corresponde a lo que debe ser la impartición de justicia. Demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular, como de película. Nada más van a ver el túnel y es impresionante. Y todo lo que les va a contar Rosa Isela, porque son instalaciones especiales. Y aquí venían visitantes nacionales extranjeros y era pura faramaya. No trabajaba para pacificar a México. Era pura fachada y muy costoso. Van a ver lo que costó. Desde luego, asignaciones directas, sin licitaciones. Entonces, vamos a dar a conocer. Bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información. Un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en tres mil 346 millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009. Fue presentado como el centro de inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policiaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de concretar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México. Y hoy, ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy, la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se han migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México, en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. No, nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia, para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador. Cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso. El compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. El compromiso es con el pueblo de México. El compromiso es con el pueblo de México. El compromiso es con el pueblo de México. El compromiso es con el pueblo de México.